Muy apreciado, Oscar Iván Zuluaga y familia, doctora Marta Lucía Ramírez y familia, Alba Lucía, todos los miembros de nuestra familia, muy queridas y queridos amigos. Hoy, cerca de 7 millones de colombianos votaron en favor de la recuperación de la seguridad democrática. Hoy, cerca de 7 millones de colombianos votaron en favor de la paz con justicia y cárcel para los miembros de las FARC culpables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Hoy, cerca de 7 millones de colombianos votaron en favor de la paz sin participación en política de los miembros de las FARC culpables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Hoy, 7 millones de colombianos votaron en favor de conversaciones sin que al mismo tiempo que se habla de paz en La Habana las FARC maten, secuestren, extorsionen, asesinen y vuelen la infraestructura civil en Colombia. Hoy, cerca de 7 millones de colombianos votaron en favor de un sistema educativo universal y de calidad. Hoy, cerca de 7 millones de personas votaron en favor de un sistema de salud que tenga como centro de preocupación al paciente. Hoy, cerca de 7 millones de colombianos votaron en favor de que Colombia sea un país de regiones. Hoy, cerca de 7 millones de colombianos votaron en favor del manejo transparente y austero de los recursos del Estado. Hoy, cerca de 7 millones de personas votaron en favor del diálogo fraterno con nuestros compatriotas. Esa es una manifestación de voluntad que no puede omitirse desde el punto de vista de las acciones del gobierno. Esa es una manifestación de voluntad que nos deja en pie de lucha para continuar esta batalla a fin de lograr que estos principios y estos propósitos rijan la vida del Estado colombiano. A todos ustedes, queridas amigas y amigos, un abrazo grande. A Óscar Iván, mi gratitud, mi admiración, mi afecto personal y la expresión de mi disposición para que sigamos juntos dando esta batalla en beneficio de Colombia. Muchas gracias.